Bomberos de Salamanca cuentan con un material de alta tecnología pionero en España, que sin duda resultará muy útil para salvar vidas. Esto es una cámara israelí que la fabrica una empresa que se llama Camero y la distribuye una empresa que se llama Israelí que se llama Guardian Homeland. Es una cámara que se llama Saber 100, la utilizan las fuerzas especiales en muchos sitios del mundo. Para localizar, ellos las utilizan para localizar terroristas y nosotros la hemos adquirido porque con esto vamos a localizar víctimas. ¿Qué es lo que hace esta cámara? Esta cámara tiene una tecnología radar y lo que permite es localizar personas vivas a través de diferentes muros. Incluso algunos muros, por ejemplo, 60-70 centímetros de hormigón, varios tabiques. Entonces nos da una información a nosotros muy importante de si hay alguien vivo tras unas paredes o no. No ha pasado todavía a uso civil, a uso de bomberos. Esta es la primera cámara que hay en España, de hecho, en bomberos, porque la tienen solo fuerzas especiales. Es una mochila que utilizan ahora mismo también tecnología israelí, que la utilizan también las fuerzas especiales para derribar puertas blindadas y poder acceder al interior y que nosotros la queremos para romper puertas blindadas o puertas muy resistentes y poder acceder al interior. Esta mochila, de 25 kilos de peso, cuenta con un brazo hidráulico capaz de franquear puertas de alta seguridad, además de una cizalla con la que es posible seccionar cualquier verja metálica que se interponga en el camino del bombero durante un rescate, todo con un botón.